a las familias y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro país, de nuestra diócesis, de nuestro San Francisco de Macorís. En este día tan dominicano y tan especial para todos nosotros, porque celebramos la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia. Debemos sentir el orgullo de que la Virgen de la Altagracia es el título bíblico más importante. Se recuerda la anunciación donde el ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia lo primero, pero alégrate María, porque tú estás llena de gracia. De ahí viene la Altagracia. Tiene toda la gracia. Y por eso hablar de la Altagracia para nosotros los dominicanos es hablar justamente de la dominicanidad, de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestros grandes valores. Porque a través de estos 500 y pico de años de evangelización, la presencia de María, igualmente que en América Latina, la presencia de la Virgen María, con las distintas advocaciones. En nuestro país justamente tenemos dos advocaciones, la Mercedes, la que concede favores, la que rompe la cadena de la esclavitud. Y la Altagracia, la que ciertamente es nuestra protectora. Entonces, decimos, es la que ha generado en nuestra vida, en nuestra identidad, en nuestras familias, los grandes valores. Es como el espíritu familiar. Hablar de la Virgen María es hablar de la familia. Y qué bueno que este año también estamos celebrando en toda la Iglesia Universal el año por las familias y hablar de la Altagracia es hablar de la familia para que de esta manera tengamos lo que tanto necesitamos, los dominicanos, los grandes valores que nos conforman y realizan nuestra identidad. ¿Cómo ha variado la tradición de los devotos a la Virgen de la Altagracia con esta situación de coronavirus? Bueno, la devoción no ha variado, sino sencillamente tiene que condicionarse. Porque justamente este año después de una larga tradición, donde las personas ya casi 15 días antes comienzan la peregrinación al Santuario de Igüey, y de modo muy especial el 20 y amanecen hasta el 21. Entonces, sin embargo, este año ha sido sobre todo ya clausurada las grandes celebraciones, casi en toda parte, porque el coronavirus, primero está la salud y también obedecer o temperar también todo lo que nos dice el Ministerio de la Salud, la no aglomeración. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la gente sigue orando en su casa, con pequeños grupos, y no se puede ni en Igüey y casi en ninguna parte aglomerar la gente. Ese ser tan grande, tan hermoso, que la gente verdaderamente, pues, tiene ese gran encuentro con la Virgen de la Altagracia. ¿Cuál es el mensaje que ha salido para los pacientes en medio de la pandemia? Bueno, esta es una bonita oportunidad para recordarnos a todos nosotros los dominicanos de que esta pandemia verdaderamente nos ha puesto de rodillas al mundo entero y que desde nuestra fe podemos nosotros entender que la fe es el encuentro con Cristo vivo, que murió, resucitó, está vivo, y que los cristianos debemos ser siempre optimistas y poner de nuestra parte, si queremos que esta pandemia también termine, entonces cada dominicano y dominicana tenemos que poner de nuestra parte, en primer lugar, sin la aglomeración, usando la mascarilla y a la vez también, pues, poniendo todo el empeño para vivir intensamente los grandes valores que necesitamos, como lo mismo que hemos vivido en la Altagracia, la alegría, el optimismo, no dejarnos llevar tampoco de depresiones, sino sencillamente pensar que son modos y momentos difíciles, pero que detrás de la dificultad también vienen después los elementos de luz. Es como quien dice, detrás de la muerte de Cristo, dolor, viene la victoria de la resurrección que nos lleva a la alegría, a la paz y a la esperanza.